Y pues yo les platico que vine de Fiona con mis orejitas de la princesa Fiona, ¿verdad? Ahora vámonos directo con el sketch de Danielito, vamos a reírnos un rato, disfrútenlo. Fili, la acabo de conocer, lo que pasa es que su papá se mudó a la ciudad y fue un rollo, y ella pues de su escuela se acaba de pasar a nuestra escuela, la acabo de conocer. Ah, mucho gusto, Fili. Fili no es un nombre muy común, ¿es tu verdadero nombre o así te dicen? Bueno, mi verdadero nombre es Filigonia, pero como no me gusta, pues mis amigos me dicen Fili. Nomás las viejas chismosas que me dicen Filigonia. Ah, bien, bien, Fili. Bienvenida a tu casa. Pero, ¿Dani? ¿Qué pasó, mami? ¿Qué milagro? ¿Por qué tan temprano terminaron la escuela? ¿Eh? ¿Cómo, mami, mami? ¿Cómo que por qué tan temprano terminamos la escuela? ¿Qué acaso nos ves cara de albañiles? ¿O de carpinteras? ¿O de ingenieras? No, no es eso, corazón, sino que, siéntense. Y yo decía, ¿cómo decir? Sí, no me refería a que precisamente ustedes hayan sido los albañiles, los carpinteros y los ingenieros que le hicieron. Sí. Ay, mami, mami, ¿por qué no eres una mamaita normal? ¿Qué no te has dado cuenta que la escuela la terminaron hace un chorro de años? ¿Qué no recuerdas que tú misma estudiaste en esa escuela? ¿De qué te ríes, papi? Ay, pues mira, tu mamá pasó por esa escuela, se sentó en un pupitre de esa escuela, pero de eso a estudiar, pues no sé. Sí que no estudió nada y no aprendió nada. ¿Y tú, papayito, a ver, qué estudiaste, dime? Ah, sí, 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 sí. Venga, mami, gracias, amor. Te repito, papi, ¿qué estudiaste? Tu padre estudió en la CDP. Sí. Ah, en la CDP, en Colegio de Docentes Parisino. Ahora, papi, yo eso no me lo sabía. ¿Colegio? ¡Ah! No, la CDP. La Catarina del Pueblo. ¿Sí? ¿La cantina del pueblo? ¡Ah, que la canción! ¿Y ahora cómo le hacemos? Si nadie estudió nada, ¿quién me va a ayudar con mis preguntas? Y esa porquería maestra que me deja un buen de preguntas estúpidas. ¡Ah, corazón! Por ahí hubieras empezado. Si se trata de preguntas estúpidas, segurito que tu padre te ayuda. Sí, papi. ¿En serio nos vas a ayudar? Porque de veras que sí son preguntas bien estúpidas. Ah, sí, a ver. ¿Cómo qué? Pregunta. Sí, papi. Mira, solo nos falta saber dónde están los pirineos. ¡Ah, mi mamá! Muy fácil. Mira, esos, los jaripeos son los de cuando los toros y lanzan a los borregos, los vaqueros y los motan y los tiran y los amarran de las patas, ¿cómo no? ¡Ay, no, papi, no! Yo no dije los jaripeos. ¡Ah, caray! Yo te dije dónde están los pirineos. Ah, bueno, eso sí, yo no sé. Si los agarró tu mamá, sabrá Dios dónde los dejó. Porque ya ves que todo lo que agarra, lo pierde. ¡Ah, no, Dani! A mí, que el mamarracho de tu padre no me eche la culpa. Porque si alguien sabe dónde andan esos enanos salvajes, borrachos y venenosos, es él, ya que él anda con ellos. ¿Y qué? ¿Y anda con quién? ¿Cómo que tú cada día me estás más loca? ¡Ah, sí, rata de dos patas! Ni te hagas que todavía anoche llegaste bien hasta atrás porque andabas con ellos, esos enanos salvajes y borrachos. Y dijo también que iban a ir por sus cervatanas, seguro para ponerle veneno. ¡Ay, papi, María! Danielito, creo que tu mamá se está refiriendo a los pigmeos, que son unos individuos así de chiquitos y que según leo que pertenecen a los pueblos enanos que viven en las selvas de la región ecuatorial de África y que se dice que mataban con dardos venenosos, que salían a soplar con fuerza sus cervatanas y que la víctima ni siquiera sentía el piquete. ¿Ya viste? No, pues sí, pues aunque le soplara fuerte ni iba a sentir el piquete del niñito. ¿Qué? ¿Que no lo sentían porque era un piquete de un niño? A ver, tarada, mira, yo soy un niño, ¿quieres que te dé un piquete para que veas cómo sí lo sientes y hasta gritas? ¡Caray! ¡Hijo de tigre pintito! ¡Ese es mi hijo! ¡Danielito, pero sí eres un niño! Pues sí, soy un niño, pero si te pico con este alfiler vas a ver cómo sí lo sientes, hasta vas a gritar. ¡Ah, el alfiler! Pues sí, pues ni que tenga otra cosa para picarte. A ver, a ver, a ver, mami, ¿qué tú no te estarás refiriendo a los pigmeos, que es así como apodas a los amigotes de mi papá este? Pues claro que sí, corazón, ¿de qué me hablabas? Tú me preguntaste por ellos. A ver, mami, mira, yo estoy haciendo mi tarea de geografía, ¿estamos? Y lo único que pregunté es ¿dónde están los pirineos? ¡Ah! ¿Los pirineos? Sí. ¿Dónde están los pirineos? Dile, ¿dónde están? Pues es que me confundí yo. Yo te voy a decir dónde están los pirineos, hijo. A ver, papi, dime. Mira, los pirineos están, pues ahí es donde siempre han estado. ¡Ah, ya, Danielito, deja en paz la ignorancia de tus papás! Sí, Danielito, ya déjalos. Mira, aquí en Wikipedia encontré la respuesta. Aquí dice que los pirineos son una cordillera montañosa situada en el norte de la península ibérica, entre España, Andorra, Francia. Se extiende a lo largo de 415 kilómetros desde el mar Mediterráneo al este hasta el mar Cantábrico. ¡Exactamente! Así como te lo explicó Moni, estuvo perfecto. Es más, yo no te lo hubiera podido enseñar mejor. Tú no podrías enseñarle nada más a nuestro hijo que cómo llegar campeando a la casa es como llegaste anoche. A ver, mami, ya déjenme pelear. Pues ya con la respuesta que buscó Moni ahí de Wikipedia, pues yo ya terminé mi tarea, mami. ¡Ay, ya terminaste tu tarea, corazón! Sí, mami, ¿soy el bebé de mamita? ¿soy el bebé de mamita? ¡Claro que eres el bebé de mamita! Y como ya terminaste todos tus deberes escolares, te has ganado ¡un chocolate! ¡Sí, chocolate! ¡Mami, qué rico! ¡Mira, chocolate! ¡Chocolate! ¡Qué horror! A mí no me invites, no se engorda. Pues mira, qué bueno, porque de todas formas no te voy a invitar. ¡Ay, pues aunque engordes a mí sí, invítame! ¿Que te inviten? ¡Ajá, sí, a las 8! ¡Ándale, te regalo un beso! ¡Ah, no, pues con amenazas menos te doy!